Estás bien Es con mi facha de extranjero Judío errante y pastor griego Con mis cabellos al azar Y con mis ojos medio abiertos Que hablan de mares y desiertos Y que te invitan a soñar Es con mis manos de farsante De embaucador y de feriante Que los jardines va a robar Y con mi boca que ha vendido Y que ha besado y que ha mordido Sin apagar su sed jamás Es con mi facha de extranjero Judío errante y pastor griego De vagabundo y de ladrón Y con mi piel que se ha quemado Bajo este sol Y se han entregado los mil juegos del amor Es con mi pecho que ha sentido Del corazón cada latido Y que lo ha sabido hacer callar Con mi alma enferma que no espera Ni un purgatorio que la quiera Para poderla así curar Música Es con mi facha de extranjero Judío errante y pastor griego Con mis cabellos a nazar Te vengo a ti, mi dulce amiga Gran manantial En mi fatiga tus veinte años a buscar Y yo seré, si lo deseas Príncipe azul con tus ideas Porque igual que tuyos es soñar Y detener cada momento Y parar el sol, parar el viento Y vivir aquí la eternidad Y así contigo he de lograr Vivir aquí la eternidad Que igual que tuyos es soñar Muchísimas gracias Muchísimas gracias